Hola, ayer fui a dos centros comerciales especializados en jardinería. Bueno, fui a comprar simiente y comprar un poco de tierra y de paso aprovechar, por si había alguna promoción, también cogerla. Fui a dos centros, uno es donde compré las gallinas el año pasado, tiene permiso para venta de animales, y aún no había gallinas, pero bueno, como veréis, muestro las razas que venden y los precios, la cantidad de huevos que dan al año. No tenéis que hacer mucho caso de lo que pone, porque a mí me han dado mucho más. Luego iré a otro centro comercial, llamado Bricomaché, en Europa es muy común, y bueno, lo que me encontré fue todo un desastre. Ya por si no me gusta mucho este centro comercial, porque el personal no cuida mucho las plantas. Vais a ver en el estado en que están, sí que es cierto que hace dos semanas hubo tormentas, lluvias y vientos, pero vais a ver que las etiquetas están nuevas, con lo cual, etiquetas de los precios. En algunas plantas, como las enredaderas con flor y tal, son plantas del año pasado que las han dejado todo el invierno al exterior, con lo cual ha sufrido bastante y se han secado porque aparte no las han regado y vas a ver en el estado en que están. Lo lamentable es que un centro como Bricomaché, que tiene tal redombre, vendan las plantas muertas, las pongan en venta. Debería estar prohibido y denunciable. Yo lo he firmado. Si Bricomaché me pregunta, oye, ¿en qué centro comercial es? Ya lo digo yo, en Cuño, en Cuño, en Bricomaché de Cuño. Me encontré lo que vais a ver ahora. Y bueno, no sé si estaba permitido firmar o no. Yo firmé y nada, espero que os guste. Chao. Hola gente, me encuentro en la jardinería. Como podéis ver esto es gigantesco. Aquí hay, bueno, hay todo tipo de plantas, árboles y animales. Quisiera mostraros esta viña, por ejemplo, o una de estas, y vale, cualquiera de estas te vale 99 euros. Esto está bien porque con una sola, pues si la pones en una esquina de una valla o de un muro, te se va a hacer por todo el muro. No sé si es caro o no es caro, oye, vosotros me diréis. Pero creo que es muy antigua. Para 99 euros creo que es muy antigua. Y bueno, os voy a ir mostrando un poquito lo que hay por aquí. Me encuentro en Francia y vais a ver lo que la gente suele comprar aquí. Todo esto son árboles frutales, son peras, de este tipo. Y vale, pues 39,95. A ver, tampoco es un tamaño tampoco muy grande, pero bueno, normal. Esto es... ¿Qué es esto? Ah, esto son nectarinas. Nectarinas a 49,95. Y bueno, si, un tamaño bien, un tamaño considerable. Esto es un olivo, creo. Si, esto es un olivo. Lo que no puedo ver el precio, al precio está por allí. Vamos a verlo. Tampoco es muy grande, pero seguro que de los 200, por lo menos. ¡Judis! 595,95 euros. ¿Qué os parece? Este olivo. 595 euros. Bueno, no sé si comprarlo. ¿Qué os parece? Os quiero mostrar un gallinero que es súper, súper caro. Bueno, esta parte de aquí, que llega hasta aquí, solo, vale 290 euros. Y bueno, mirad cómo es por dentro. Realmente pequeño. Muy pequeño. Y luego está este. Eh. Que llega desde aquí. Desde aquí. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Luego esto, cada módulo, que es de aquí a aquí, son 53 euros. Pero solamente esto. Mirad cuánto vale. 420 euros. Y tanto de lo mismo. No es muy grande. Así que me sale más a cuenta lo que hice yo. Este gallinero de aquí, tan pequeñito, vale 190, no sé si lo veis, 198 euros. Y bueno, solamente no lo puedo abrir porque la madera es malísima. Solamente es esto. Nada más. Para dos gallinas, súper pequeño. Prácticamente me cabe mi mano. Nada más. Y 198 euros. Un poquillo caro para lo que es. Porque encima la madera no es de muy buena calidad. Lo sorprendente es que esto te lo vendan por módulo 58 euros. No, 53 euros por cada módulo. La verdad que es bastante caro. Bueno, bastante caro. Por no decir carísimo. quiero enseñar ahora la paja que uso para el gallinero. Esto me vale 6,95 euros. Y te llevas pues una bala de esta, bueno, de este tamaño. ¿Eh? es de aquí aquí. Con dos de esto pues bueno, pues me ha dudado un año entero. Tampoco te sale caro. 6,95 euros. Y como podéis ver creo que es de trigo. Si veis. Es de trigo. Y bueno, con esto he protegido a mis gallinas del frío todo el año. Y bueno, con dos balas he tenido para todo el año. Esto a mirar a ver si lo podéis encontrar en tiendas especializadas de animales. Este tipo de paja que como podéis ver es realmente fina y es la que no me gusta porque bueno, esto te crea bastante polvo y esto lo respira bueno, las gallinas en el gallinero y no lo creo que sea bastante adecuado. Y esto lo venden a 22,90 y nada más que tienes 20 kilos. No tienes nada más. Vamos, con esto no haces mucho. Está muy prensado lo que tú quieras pero esto con las estes se debe hacer un compost ahí que no veas. Sale más a cuenta aquel de allí que está ahí al final. Bien, esto lo vais a encontrar vacío. No hay gallinas pero aquí es donde compré el año pasado las gallinas. Ahora el mes que viene ya las traen. Están estas cuatro razas las USEX bueno, la negra la color rojo y la gris color ceniza. son las cuatro que ponen más huevos y te valen entre 17 euros la roja y la negra y la blanca la USEX y la gris te valen 19. Te valen 19 porque son las más grandes que hay. La gris y la USEX son bueno, tienen más carne porque aquí la gente lo que hace es que después que dejan de dar huevos pues las matan. A mí prácticamente bueno, aquí te ponen que uno que te de esta te da 270 huevos 250, 220 la gris y 220 la SUSEX pues nada, yo decir que me han dado todo al año así que bueno, no sé si es porque las cuido o qué pero me han dado todo al año con lo cual esto no es verídico. La ventaja de comprarlas en una tienda es que es que están vacunados con lo cual te ahorras que te cojan alguna enfermedad alguna gripe o cualquier cosa. Luego aquí tenemos comida para las gallinas lo que pasa que como veis no hay mucha porque la gente ya se las lleva. Esto es esto es lo que yo compro que como podéis ver hay una mezcla de cereales vale 16 euros con 10 yo normalmente suelo comprar los sacos que veo lo que hay dentro si no no lo compro este es maíz triturado vale 13 euros con 90 y este vale 17 con 90 también y bueno es todo tipo de cereales y esto es tanto de lo mismo estos sacos yo como no sé lo que hay dentro no me arriesgo nunca y nunca lo compro y eso tanto de lo mismo porque la última vez que compré bueno la primera vez perdón que compré me pegué un desengaño que no veas porque era todo bueno era pienso no era cereales aquí en cantidades más pequeñas pero vamos que te salimos a cuenta comprarlo más grande aquí están los bebideros y bueno en los comederos yo tengo este yo el año pasado lo compré por 15 euros ahora está 20 y esta mañana ahora me he comprado este que vale a 3 euros con 80 para ponerlo en el interior porque tengo un bol bueno creo que es mejor esto y el comedero es es este de aquí abajo el que tengo yo el mismo bueno bueno yo lo compré